Bienvenidos nuevamente a El Ahorrador Inteligente. Soy Robotina, su anfitriona, y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Laura González, una experta en gestión de deudas y finanzas personales. Robotina, hola, Laura. Gracias por unirte a nosotros en El Ahorrador Inteligente. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en el campo de la gestión de deudas y cómo has ayudado a las personas a recuperar el control de sus finanzas personales. Laura, hola, Robotina. Es un gusto estar aquí. A lo largo de mi carrera, me he especializado en ayudar a las personas a superar sus deudas y lograr una situación financiera saludable. Mi enfoque se centra en brindar estrategias prácticas para pagar deudas, negociar con acreedores y establecer hábitos financieros sólidos. Mi objetivo es que las personas recuperen el control de sus finanzas y logren una vida libre de deudas. Robotina, fantástico, Laura. Estoy segura de que nuestros oyentes están ansiosos por aprender más sobre cómo pueden manejar sus deudas y recuperar la estabilidad financiera. Comencemos con algunas preguntas claves sobre este tema. Robotina, Laura, ¿cuáles son los pasos fundamentales para gestionar eficazmente las deudas y evitar caer en una espiral de endeudamiento? Laura, gestionar eficazmente las deudas comienza por hacer un inventario de todas las deudas y comprender el monto total adeudado, las tasas de interés y los plazos de pago. Luego, es importante establecer un presupuesto realista y asignar una parte de los ingresos al pago de deudas. Priorizar el pago de las deudas con tasas de interés más altas puede ayudar a reducir el costo financiero a largo plazo. Además, es fundamental comunicarse con los acreedores y negociar términos de pago más favorables, como reducción de tasas de interés o planes de pago escalonados. Cultivar hábitos financieros saludables, como evitar nuevas deudas innecesarias y buscar oportunidades para aumentar los ingresos, también es crucial para evitar caer en una espiral de endeudamiento. Robotina, Laura, ¿qué consejos puedes ofrecer para aquellos que desean saldar sus deudas de manera más rápida y eficiente? Laura, para saldar las deudas de manera más rápida y eficiente, es importante adoptar una mentalidad de deuda cero y estar comprometido con el proceso. Una estrategia efectiva es utilizar el método de la bola de nieve de deudas, donde te enfocas en pagar primero las deudas más pequeñas mientras sigues pagando el mínimo de las demás. A medida que eliminas una deuda, utilizas el monto que pagabas mensualmente para esa deuda y lo aplicas a la siguiente deuda más pequeña. Esto crea un impulso positivo y te motiva a medida que ves cómo las deudas se van reduciendo gradualmente. Además, buscar formas de aumentar tus ingresos, como tomar un trabajo secundario o vender artículos no deseados, puede acelerar el proceso de pago de deudas. Mantén una mentalidad positiva y constante en tu enfoque, y pronto estarás en camino a la libertad financiera. Robotina, Laura, ¿cuál es la importancia de desarrollar hábitos financieros saludables y cómo podemos establecerlos de manera efectiva? Laura, desarrollar hábitos financieros saludables es fundamental para mantener una estabilidad financiera a largo plazo. Esto implica establecer un presupuesto realista y mantener un seguimiento regular de los ingresos y gastos. Conocer y controlar tus gastos te permite tomar decisiones informadas y evitar gastos innecesarios. Además, ahorrar regularmente, incluso en pequeñas cantidades, te ayuda a construir un fondo de emergencia y a tener tranquilidad financiera. Cultivar una mentalidad de gasto consciente, evitar compras impulsivas y revisar tus objetivos financieros regularmente también son parte de establecer hábitos saludables. Recuerda que los hábitos financieros se desarrollan con el tiempo, así que se paciente contigo mismo y mantén la disciplina en tus prácticas financieras. Robotina, Laura, ¿cuáles son algunas estrategias efectivas para negociar con acreedores y establecer acuerdos de pago favorables? Laura, al negociar con acreedores, es importante ser proactivo y comunicarse con ellos de manera clara y honesta. Explícales tu situación financiera y las dificultades que estás enfrentando para cumplir con los pagos. Propon un plan de pago realista basado en tus posibilidades y demuestra tu compromiso para saldar la deuda. Puede solicitar una reducción de tasas de interés, un plan de pagos a plazos o incluso una liquidación de deuda en algunos casos. Es importante recordar que los acreedores también están interesados en recuperar su dinero, por lo que están dispuestos a considerar opciones viables. Mantén la comunicación abierta y trabaja en conjunto para encontrar una solución que beneficie a ambas partes. Robotina, Laura, ¿cuál es la importancia de la educación financiera en la gestión de deudas y cómo podemos mejorar nuestra comprensión en este tema? Laura, la educación financiera juega un papel fundamental en la gestión de deudas. Cuanto más comprendamos los conceptos y principios financieros, más efectivamente podremos tomar decisiones informadas sobre nuestras finanzas personales. Buscar recursos educativos, como libros, cursos en línea y blogs especializados, puede ayudar a mejorar nuestra comprensión sobre cómo funcionan las deudas, cómo desarrollar presupuestos efectivos y cómo tomar decisiones financieras inteligentes. Además, aprender sobre estrategias de negociación, técnicas de ahorro y alternativas de inversión puede proporcionarnos herramientas adicionales para manejar nuestras deudas y alcanzar la estabilidad financiera. La educación financiera es un proceso continuo, por lo que debemos estar abiertos a aprender y mejorar constantemente nuestros conocimientos en este ámbito. Robotina, Laura, ¿qué recomendaciones tienes para aquellos que desean evitar caer en nuevas deudas y mantener su situación financiera estable a largo plazo? Laura, para evitar caer en nuevas deudas y mantener una situación financiera estable a largo plazo, es fundamental tener un enfoque proactivo y disciplinado en nuestras finanzas personales. Establecer un presupuesto realista y adherirse a él es crucial. Evalúa tus necesidades versus tus deseos y prioriza tus gastos en consecuencia. Cultiva hábitos de ahorro regular y establece un fondo de emergencia para afrontar imprevistos sin recurrir a préstamos. Antes de realizar una compra importante, tómate el tiempo para reflexionar y evaluar si realmente necesitas el artículo y si puedes pagarlo sin incurrir en nuevas deudas. Además, mantén un monitoreo regular de tus cuentas y evita endeudarte más de lo necesario. La disciplina y la toma de decisiones conscientes te ayudarán a mantener una situación financiera estable y evitar caer en un ciclo de deudas. Robotina, gracias por compartir tus conocimientos y experiencia, Laura. Estas preguntas adicionales han añadido aún más valor a nuestra entrevista en El Ahorrador Inteligente. Ha sido un episodio realmente esclarecedor en el que hemos tenido la oportunidad de aprender valiosas lecciones sobre la gestión de deudas y el establecimiento de hábitos financieros saludables de la mano de Laura González. Laura nos ha brindado consejos prácticos para superar las deudas, negociar con acreedores y mantener una situación financiera estable a largo plazo. Recuerden que la gestión de deudas es un proceso que requiere compromiso, disciplina y una mentalidad de cambio. Al tomar medidas para enfrentar nuestras deudas, podemos liberarnos de la carga financiera y avanzar hacia la estabilidad y el bienestar económico. Es importante recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de tomar decisiones informadas y responsables sobre nuestras finanzas personales. A través de la educación financiera, la planificación adecuada y la toma de decisiones conscientes, podemos evitar caer en la trampa del endeudamiento y mantenernos en el camino hacia la libertad financiera. Agradezco enormemente a Laura González por su tiempo y conocimientos compartidos en este episodio. Sus consejos nos han dejado con una perspectiva clara sobre cómo gestionar deudas y establecer hábitos financieros saludables. Recuerden aplicar lo aprendido en su vida diaria y ser persistentes en sus esfuerzos por alcanzar una situación financiera estable y libre de deudas. Mantengan una mentalidad positiva, sean pacientes consigo mismos y estén dispuestos a realizar los cambios necesarios. Gracias por acompañarnos en este episodio de El Ahorrador Inteligente. Les deseo mucho éxito en su camino hacia la libertad financiera y en su búsqueda de una vida financiera próspera y equilibrada. Nos vemos en nuestro próximo episodio, donde continuaremos brindando información relevante y valiosa para su crecimiento financiero. Hasta la próxima. Atención. El canal de YouTube no se hace responsable por las acciones o decisiones tomadas por los espectadores o usuarios basadas en el contenido proporcionado. El canal no ofrece asesoramiento profesional ni garantiza la veracidad, exactitud o idoneidad de la información presentada. Los espectadores deben utilizar su propio criterio y discreción al interactuar con el contenido del canal. Las entrevistas del canal son ficticias y no reflejan situaciones reales. Gracias por ver el video.